Jogando los trenes del sur Jogando los trenes del sur A ver los panes en un rito... ¡Los bonitos canceo! ¿Qué más? A ver un rito canceo a los hombres Un rito canceo a las mujeres A una indígena no y te encontré ¡Arriba la rancho! ¡Ve a ser cabrón! ¡A una indígena no y te encontré! ¡Arriba la rancho! ¡Ve a ser cabrón! ¡A una indígena no y te encontré! ¡Arriba la rancho! ¡Ve a ser cabrón! ¡Arriba la rancho! ¡Más Connection! ¡Arriba la rancho! ¡Ve a ser cabrón! ¡Arriba la rancho! ¡Arriba la rancho! No le voy a pasar que el pollo Que cada uno rito le prohía No me lo da hasta más que el marco A los ojos de ella, nosotros mis compañías Todos en esta ciudad de mi vida, ellas vio mi tiempo Señora, señora, mis tres ames y casas La vuelta mía te ha subido, y la lengua que está sube Señora, buscan esta muerte, para subir este recorrer Se ven, soñando un saqueño, que te diga la prueba el futuro Suelta, cuarta, 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 cuarenta, cuarenta, cuarenta Seguro, yo, soy, ¡hay que seguir pasando!